Comunicación con Camilo Tiscornia, economista, director de CIT, asesores económicos. Camilo, ¿cómo estás? Bienvenido, Sergio Rosso te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, gracias por la comunicación. Camilo, bueno, algunas cositas quería hablar con vos. Quiero empezar, ¿cómo estás viendo la dinámica de la inflación por estos días? Bueno, nosotros justamente el día de hoy, de nuestra consultora de CIT, publicamos la medición de IPC que hacemos para la región GBA, y nos dio 8,7 mensual en el mes de abril, lo cual implica que siguió bajando la inflación en el mes de abril. Ahí esto ocurrió a pesar de que abril es un mes, sobre todo en capital GBA, muy cargado por el aumento del gas y del agua, que le han generado mucha presión al alza. Por el contrario, lo que jugó en el otro sentido fue la medida que implementó el gobierno de hacer que las prepagas retrotrajeran sus aumentos de precios. Entonces, es como que hubo un juego bastante raro en este tipo de productos regulados, y el resultado fue este 8,7 que terminó siendo un poco menor que lo previsto. Bien, y digamos, proyectando hacia adelante, ¿ves que esto es una tendencia que se va a mantener? ¿Qué crees que va a suceder ahí? ¿Se puede profundizar? ¿Se puede volver a disparar? Yo creo que en principio hay muchas chances de que la inflación siga bajando. Bien. Acá hay que tener en cuenta que la clave para que ello ocurra es que el gobierno pueda persistir en el ajuste fiscal que viene haciendo, porque eso ha ayudado mucho, porque contribuyó a frenar la emisión monetaria, con lo cual esa combinación te diría que es la que está fundamentalmente ayudando a que pueda bajar la inflación. A esto además se va a sumar el hecho de que todos estos meses, desde el mes de diciembre hasta ahora, el gobierno ha hecho mucha corrección de precios que estaban atrasados, arrancando en diciembre fundamentalmente con el tipo de cambio, y después siguiendo con distintos servicios públicos. Creo que ahora en más los aumentos que van a quedar, para todo esto van a ser menores, con lo cual eso también va a ayudar a que la inflación se reduzca respecto del mes anterior. Yo creo que esta es la clave para que pueda seguir adelante la baja de la inflación. Bien. ¿Y qué puede llegar a suceder si lo pensamos en términos de recesión? ¿Crees que se va a agudizar eso? ¿Qué crees que va a pasar en ese punto? No, yo creo que en principio el peor momento en materia de caída de la actividad lo vivimos. Hay algunas señales, no hay temas por ahora, de que la cosa podría mejorar. Algunos indicadores ya empiezan a marcar alguna leve mejora. Si uno ve, por ejemplo, ventas de supermercados en el mes de febrero, aumentaron un poco el volumen. En algunos indicadores, por ejemplo, ventas de CAME, la caída en marzo fue bastante menor que en los meses anteriores. Y a esto te diría, creo que lo más importante, pensando para adelante, es la baja de la tasa de interés. Entonces, la tasa de interés, en la medida que pueda bajar, y como se está viendo, se puede reactivar a poco el crédito, yo creo que eso va a ser muy importante. No creo que el ritmo por ahora sea algo muy fuerte, pero me parece que poco a poco podría ir la actividad económica recuperando. Bien, estamos hablando con Camilo Tiscornia, economista, director de CIT Asesores Económicos. A ver, ¿qué va a pasar o qué crees en este contexto, según tu análisis, que va a pasar con los salarios? ¿Seguirán perdiendo contra la inflación? ¿Esto se puede llegar a equiparar? ¿Qué ves ahí? Bueno, ese es otro factor, ¿no? Que justamente se conoció un dato de una medición de salario, se llama RISTE, que es un tipo de indicador muy usado en juicios previsionales, que en el mes de marzo logró ganarle un poco a la inflación. Yo creo que ese es otro factor que va a empezar a ayudar. Los salarios han quedado muy retrasados en relación a los precios, sobre todo en diciembre, y lo que hemos ido viendo en los datos adquisitivos es que de a poco los salarios están empezando a acomodarse a los precios. Entonces esto genera alguna recuperación de poder adquisitivo. Y creo que también va a ayudar a dejar un poco atrás la recesión. Bien, otra fuente de aceleración inflacionaria, como todos sabemos, es el dólar. Digo, aparentemente, según el gobierno, no lo van a tocar, va a quedar ahí, pero ¿qué pasa si hay necesidad de hacer allí algún reacomodamiento, alguna actualización con el dólar? Yo creo que ese es el aspecto más complicado de la política económica actual. El gobierno, cuando arrancó, permitió un salto muy fuerte del tipo de cambio oficial que era necesario. Recordemos que en aquel momento el tipo de cambio oficial estaba más o menos en 350 pesos y los dólares libres estaban ya en mil o más. Entonces era necesaria esa corrección para acomodar la situación. Obviamente que eso provocó y explica buena parte de la inflación que hemos visto en estos últimos meses. Era esperable que pasara esto, que en algún momento el dólar se quedara un poco más quieto y fueran los precios los que aumentaran. Esto es lo que genera este famoso tema de la inflación en dólares y empezamos a ser caros en dólares. Yo creo que en algún momento el gobierno alguna modificación va a ser seguramente en lo cambiario, pero no creo que sea por la vía de un salto muy fuerte del tipo de cambio. No creo que ese sea el camino, porque está visto que en la Argentina cuando se dan esos saltos la inflación vuelve a arrancar. Entonces yo creo que tiene que ser algo bastante delicado lo que haga el gobierno en ese sentido y que si lo hace, lo haga en un contexto en el cual pueda mostrar que hay superávit fiscal y que no es necesario emitir para financiar al tesoro. Yo creo que en ese contexto, si eventualmente hay que hacer alguna modificación cambiaria, creo que el efecto inflacionario sería acotado. Pero yo creo que no se puede seguir indefinidamente con el dólar oficial moviéndose al 2, inflación por más que bajara, todavía estamos hablando de valores del 9%, 8%, 7%, que todavía siguen siendo un poco altos. Bien, estamos hablando con Camilo Tiscorni, economista, director de CIT y asesores económicos. Te hago la última. ¿Crees que Milay puede mantener el superávit fiscal en el próximo trimestre? ¿Qué proyección ves ahí? Primero hay que tener en cuenta que no todos los trimestres son iguales para la financiación pública. Hay algunos trimestres que son más complicados. El segundo y el cuarto son muy complicados porque hay que pagar aguinaldo. Entonces, podría ocurrir que tal vez en el segundo trimestre no se mantuviera. Acá yo creo que lo importante es el año en su conjunto. Dicho eso, me parece que la aprobación del paquete fiscal que se está tratando en el Congreso es muy importante porque le va a dar al gobierno ingresos por la vida del impuesto a las ganancias, que se eliminó el año pasado, algo que nunca se debería haber hecho, y le da más margen al gobierno para avanzar en una reforma más fuerte del Estado, para tratar justamente de equilibrar las finanzas públicas. Con lo cual, yo creo que entre eso, más la reducción de subsidios que le van a ahorrar al gobierno dinero del lado del gasto, y además le va a aportar más recaudación de IVA, como todavía hay que pagar en las facturas, más el ingreso que va a venir de las retenciones a las exportaciones, porque estamos ahora en el pico de la cosecha de soja. Bueno, yo creo que son todas cosas que van a ayudar para que el gobierno pueda mantener, ir manteniendo el superávit fiscal, insisto, más allá de oscilaciones que pueda haber dentro del año que tienen que ver con la estación. Camilo, te agradezco muchísimo la comunicación. No, por favor, hasta luego. Camilo Tiscornia, economista, director de CIT Asesores Económicos, aquí, en Rosca y Casta.